Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte de Publicidad. Bueno, vamos a tener un inicio un poco inusual. Generalmente los comerciales, los comentarios van al final. Hoy tenemos un muy buen tema, que va a ser el central de Reporte de Publicidad. Así que vamos a arrancar con la tanda. Una tanda abundante de lo cuantitativo y no muy abundante desde lo nuevo, desde lo novedoso. Bueno, época de elecciones. La gente se quieta, nos tranquilizamos, esperamos. Pero bueno, hemos podido disfrutar de algunos que son realmente muy buenos y los vamos a compartir esta noche aquí con ustedes. Vamos a arrancar con uno de la agencia Ponce. El director es un maravilloso director, Marcelo Burgos. Y el tema es el agua. Todo lo que... la relación del agua con la historia del hombre. Bueno, la gente de Glaciar da un motivo más para que nosotros dependamos de esto, que es tan vital como el agua. Así que gran comercial y lo compartimos con ustedes. Un día le pedimos al agua que se abriera. Y como nos hizo caso, empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje. Que suba. Que apague. Que encienda. Incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más, llegó Glaciar Más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo Glaciar Más. Al agua. Se le podía pedir más. Los bancos han sido y seguirán siendo grandes protagonistas de la tanda. Fundamentalmente en épocas de descuentos, de promociones. Y también hay otros servicios que ofrece y que también nos invaden con, en el mejor sentido de la palabra y a veces en el peor, con comunicación de distintos servicios. En el caso del banco francés o del BBVA, es el tema sueldos. Y en el caso del banco, retoma el tema del humor, que lo tenía un poco abandonado. Así que un buen trabajo de la agencia de Carlos Pérez, BBDO y esta es la campaña. La fotocopiadora está por ahí. Tené cuidado porque las hojas salen muy calientes. Te podés quemar. Te recomendamos también que nombres todas tus pertenencias para que sigan siendo tuyas. Te paso un dato. Sí, ya lo sé. Ese es el punto ciego de las cámaras. Acá se puede dormir la siesta. No era eso, no, no, no era eso, ¿sabés? No, no, no era eso. Lo que te quería decir es que si pasás tu sueldo BBVA, tenés un montón de beneficios. Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras. Era eso nomás. No, claro, yo estaba entregué. Te recomendaría que no tomes más de dos o tres cafés por día. Y donde agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, y te tiro un dato. Ya sé, el truquito para sacar los turrones de la máquina. Cero, 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 uno. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo BBVA, tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? Vamos a seguir con la historia. Pero en este caso, otra categoría. La gente de La Niña ha hecho un excelente comercial para una marca, Ripio, por una aplicación. Y la verdad es que lo está haciendo de una manera muy original y desde un punto de vista de la venta seguramente muy eficiente. Para que los humanos estemos hoy aquí, pasamos miles de años de evolución. Según un descubrimiento, estamos entrando en una nueva etapa de este proceso. Efectivamente, gracias a la aparición de criptodólar de Ripio, lo que se conocía como homo pesos, el humano que tenía que refugiarse en las cuevas para conseguir dólares, está dejando de vivir entre nosotros. Es un fenómeno que denominamos el fin del hombre de las cuevas. Con este avance se acaba la inseguridad, la desconfianza y hasta el olor a humedad de ir a una cueva. Lo fascinante de criptodólar es que te permite ahorrar y protegerte de la inflación de forma segura. Cuando tú quieras y desde donde quieras. Perdón, me agarraron comprando criptodólar en Ripio. Fue tan fácil y rápido que lo hice sin ayuda del científico. Ya está online la nueva edición de la revista Reporte Publicidad. Dentro del sumario vas a poder encontrarte con una nota escrita por Pablo Corzo que indaga en este trabajo que ha hecho la gente de Flow en el nuevo posicionamiento, el nuevo posicionamiento de marca. Vamos a compartir con ustedes uno de los comerciales dirigidos por Marín Ufgnael de la productora Landia. En lo cual forma parte, como ya dije, de una nueva campaña para un nuevo posicionamiento. Parece que está viendo la tele, pero si mirás mejor, está pausando el vivo y retrocediendo para mejorar su técnica. Ellos no están viendo un recital en vivo. Están haciendo que un lunes suene a viernes. Y ellos están enfrentando el miedo de una pérdida de terror con una de dibujitos. Mirá mejor. Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví. Mirar mejor. Flow. Y vamos a cerrar esta revista de comerciales, pasando comerciales, en una tanda abundante, como decía, pero no muy rica en cuanto a nuevas propuestas de las marcas. Así que vamos a ir por Pago Fácil, una marca que está a la vuelta de casa, dirían, de cercanía, para pagar fácil. Bueno, este trabajo es de la agencia Vendaval y consiste en esta propuesta. En Pago Fácil, pagando cinco facturas más dos mil pesos, puede llevarse una materia bien piola. Y con esto queremos derribar el mito de que todo lo que conviene cuesta mucho. Porque es verdad, conviene estudiar, pero cuesta un montón. Y a veces conviene prender el aire acondicionado, pero la que arde es la factura. Conviene decir la verdad, pero con ese nivel de inglés es very difficult conseguir laburo. En cambio, venir a Pago Fácil no le cuesta más que ir a otro lado. Y le conviene, porque viene con una matera. Muy buen comercial, dirigido por Lara Arellano, de la productora Argentina Cine. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en el próximo bloque va a estar Majo Acosta con Santiago Oliveira para hablar del tema del día. Ya volvemos.